bueno amigos nos encontramos en el onceavo salón hot wheels yo soy ricardo méndez yo soy juanma y estamos en el marketplace ahora que pinta para ver para estar bueno pero bueno tenemos una exclusiva aquí y vamos a aprovecharlo porque miren miren nada más lo que me encontré aquí está toda la maravilla de world's smallest y estarán toda la colección completada yo creo que si no yo creo que está todo hot wheels que básicamente y de hecho está en la serie 2 que ya trae estas versiones que con las pistas y el coleccionador está está toda la versión precioso mira que está la otra pista allá abajo están las otras pero está prácticamente toda la licencia de mattel mira y están las barbies wow no no me está impresionante esto esto es cuando llegó en que en que salió en que año salió salido estos son nuevos este es el web nuevo el web anterior este puro carrito ahora ya vienen con el logo de 50 aniversario justamente y yo podrán ver justamente lo que está haciendo nuestro camarógrafo bernardo mostrando aquí la distla exactamente no en la comparación del tamaño no y bueno pues aquí tenemos tenemos a alguien aquí que quiera hablarnos de alguien quien quiere hablar acá de esto quien viene de de acá quien nos quiere platicar vengase para acá muy bien gracias a ustedes jesús vargas hola jesús bueno pues vamos a tener un bonito fondo con todas las cosas de world's malls a ver cuéntanos cómo es la entrada de toda esta línea aquí a méxico está recién llegada apenas tiene algunos meses está recién salidita del horno somos de novelty corp de méxico este manejamos una línea extensa de productos y ahorita en especial dado la expo de hot wheels trajimos la línea de automóviles y autopistas de hot wheels ad hoc ahora bueno ahorita estamos aquí en el salón hot wheels tenemos todo este material disponible aquí mismo en la exhibición después en donde la vamos a tener este adicional nosotros somos distribuidores directos los podrán encontrar en tiendas de autoservicio como walmart comercial mexicana soriana tiendas departamentales liverpool palacio de hierro estaremos también en algunas librerías de prestigio principalmente me parece muy bien y lo más importante y lo que tiene que ser como que lo que logre anclar al al público mexicano el precio en cuanto estamos entrando es un precio súper accesible competitivo este traemos artículos desde 140 pesos hasta 300 pesos por decir si puedes mostrar la autopista completa ahí con todos esto con el set armamos la autopista completa correcto serían como los tres blitz que están allá a completarían la autopista con un costo total de mil pesos este tiene un costo de 300 300 y 400 pesos entonces súper accesible un precio justo para el consumidor muy es único somos únicos distribuidores este es el precio aquí en tiendas más o menos va a ser el mismo precio incrementará quizá un 25 o 30 por ciento me parece muy bien y bueno ahorita tenemos todo lo que es la serie 2 que es la que tiene el logo de 50 aniversario de hot wheels correcto este eso también bueno es un plus este que ya tiene esa festividad celebración de hot wheels que es el 50 aniversario por el que todos estamos aquí este pues bueno también es está comunicado dentro de cada uno de los blitz pues está increíble nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de ver world small es cuando fuimos a toy fair lo hemos traído de eeuu pero es una gran gran este satisfacción saber que ya está disponible en méxico y va a estar donde queramos comprarla yo tengo dos dudas la primera y la más importante que tengo es van a traer allí a yo no no aún no podrá ser con mucha esperanza justo ahorita con esta línea nosotros antes de lanzarla y distribuirla este recabamos un poco de información para saber qué artículos son los que acepta el mercado y bueno podría ser considerado incluso para que en el siguiente no sé en el corto en el corto plazo este quizá en el siguiente año se pueda traer todo esto es matel no únicamente este es fisher price esté aquí abajo la licencia barbie bien pasen para acá para presumirles un poco en el costado en el costado de la ver cámara cámara del stand miren todo esto es la línea completa de lo que es super impuls esta es la línea de super impuls entonces contaremos con el rubik hot wheels obviamente como lo muestran aquí es éstas están increíbles están de verdad increíbles se puede jugar con ellos los juegos que jugaban en jugamos en atari en los años 80 no sé lo que yo quería decir bueno como justamente estoy viendo el móvil exhibidor y dice tiny arcade tengo ahí siento un buen presentimiento en la fuerza nos vienen así como flashback de infancia yo me sentaría a esperar los ya yo este pero mientras tendría que comprar tiny arcades o sea es es algo genial para tener jugar de taxi padrísimo no pues mira esta línea se ha se ha presentado traída por otros importadores más bien y en todos los eventos donde las he visto mira empieza en el primer día y el último día ya no encuentras nada entonces ve ya viéndolos a un precio todavía mejor que el que se vieron en ese momento pues bueno se les asegura mucho éxito a novelty novelty corp de méxico estamos ubicados en naucalpan en la primero de mayo somos distribuidores y bueno estamos en todos los canales como lo mencioné si ustedes quieren vender algo de ellos pues entrenle a su página y entonces noveltycorp.com así es correcto noveltycorp.com hasta puntocom y ahí podrán contactarlos bueno pues bueno nosotros vamos a cortar aquí este este reportaje de los de los world smallest porque nos los encontramos aquí y queremos compartirlo con todos ustedes pues muchas gracias muchas gracias bienvenidos y vámonos meses porque todavía falta muchísimo que así es bueno sigan aquí juegos juguetes y coleccionables él es juan mayoso Ricardo Bernardo está en la cámara y regresamos